Atención, porque los polos seguimos en Garden of Bambam 4, ¿sí o no? Y bueno, Maribel y Evan están aquí al lado, no sabemos todos. Pero nos habíamos quedado aquí. Resulta que nuestro pequeño pájaro, niño Pila, no sabisa cuando detecta un peligro. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Sí. Lo que no sé es lo que tenemos que hacer cuando detecte el peligro. Apartarnos o algo así. Claro, echar a correr. A ver. Por ahí no. Bien. ¿Por otro pasillo? Que no. Es que va a salir por una de esas. Ah, pues que tendrás que ir por el otro lado. Bueno, vamos a probar por otro pasillo, ¿no? Sí. A ver, por este. Por este. ¿También? Pues tendrá que ser por el día. Por el primero, por el primero, claro. Menos mal que tenemos a Miniopila, que nos avisa. Sí. Muy bien. Vale, ahora... Correcto, correcto. Pero para continuar necesitamos tu like en tres segundos. Tres, dos, tres, dos, uno, ¡guau! Muchas gracias. Atención porque estamos en la última ya, ¿eh? A ver. Pues es por este. Casi, casi. Vamos. Vámonos, venga. Ha costado un ratito, pero hemos llegado. Bien, no está. Dejamos al pollito. Abrimos. Cogido. A ver, un momento que hay. Creo que aquí no hace falta el problema. System of Probable. Esto es como una especie de seguridad o algo, ¿no? Bueno, esto es... Uh, esto es un apagado temporal, parece. Enciéndelo. Vale. A ver, un momento, un momento. Un momento que aquí haya algo, ¿eh? ¿Vivo o muerto? Se busca. Este es Frián de Rainbow Friends 2. Lo están buscando. Cuidado. Es verdad. ¿Eh? Se parece a él. Se está buscando a Cián de Rainbow Friends 2. Madre mía, chaval. Seguimos. Vamos a ver qué pasa si pulsamos aquí. Uh. Apagado temporal. Supongo que eso significará que... Que podremos abrir esto, me imagino, ¿no? Vale. Abriendo puerta. Esa es la parte que necesitamos en esta sección. Volvamos a ver si encaja. No me digas que tengo que volver para atrás. Ahora. Sí, sí. Eso es lo que he dicho. Eh. Se ha ido todo recto, vale. O sea que ya no hay peligro. Entiendo. ¿No? Venano, ven aquí. No lo puedo pillar. Vale. Ya no hay peligro. Antes había, ahora no. Un arnab se ha ido a merendar, parece ser. Y ya no está aquí... Molestando. En fin. Eh... Bueno. Nos vendría bien un patinete o algo aquí, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Sí. Oye, es una pasada este medio de transporte, ¿eh? Sí. Sin vías. Eh... Va súper suave. Vamos al ascensor para ver si la pieza encaja. Bueno, ya hemos vuelto aquí a la parte del castillo. Y, en fin, vamos para allá. A ver a dónde nos lleva todo esto. Bueno, hemos llegado al ascensor. A ver si encaja la pieza. Ah, es uno de los tres. Tenemos que encontrar dos más. Tenemos que hablar con la reina cuando estemos listos, ha dicho, ¿no? Sí. Cuando estemos listos. O sea, ya. Vamos a hablar con la reina a ver qué nos cuenta. Aquí hay algo. Aquí hay otra nota de estas que tampoco nos interesa mucho. Y aquí vemos a Navnav y Navnavina que los están buscando. Nos faltan dos piezas. Otra vez andar. Es un simulador de andar el juego. Carter of Batman, simulador de andar. Vamos allá. Hombre, pues lo vais a ver resumido porque si tenemos que poner todo el rato lo que andamos... Bienvenido a nuevo. Espero que tu viaje haya valido la pena y que el ascensor sea un poco más usable. Atención porque nos da una llave de color azul, ¿eh? Siéntete libre de quedarte todo lo que quieras incluso después de recuperar a tu hijo. Aquí la gente... ¿Qué hace en el reina? Una población de cinco. Ojo, somos cinco ya, ha dicho. Ha aparecido uno de los que estaba dañado en la enfermería. ¿Quién puede ser? Vamos a pillar la llave azul que está aquí y nos vamos... Bueno, tenemos pendiente un par de piezas del ascensor, ¿sí? Sí, y tenemos que ir a hablar también con el que está en la enfermería. Exacto, con el que conocemos... Bueno, el que dice que conocemos que está en la enfermería, que yo me imagino que será Bambam, ¿no? Sí, porque le dio un viaje muy importante, así, jumbo yos, ¿no? Vamos a ver. Con la llave o el... Atención. ¡Eh! El caracol. Sí. Eh, mira, aquí está. Ahí está, ahí está. Aquí está, efectivamente, es Bambam. ¿Se podrá abrir esto? Ah, pues sí. La llave... La llave azul era para esto, parece ser. Hay otra llave ahí, ¿eh? La pilló. Cuando la reina mencionó tener muchos nuevos visitantes en un día, supe que tenías que ser tú. No hay muchos, ¿uno? Escucha, lo que sea que me haya pasado, lo que sea que haya intentado hacerte, solo debes saber que en realidad no fui yo. Fui forzado a obedecer sin pensarlo mucho. Intenté comunicarme contigo desde lejos por una razón, ahora ya sabes, la verdadera razón. Bueno, aún así quiero compensarte. La reina me puso al tanto de la situación con el ascensor. Quiero ayudar con esto. A ver. Me siento mucho más en control ahora. Iré a ayudarte a encontrar las piezas perdidas del ascensor. Ostras. Solo necesito descansar un poco y me encontraré contigo en la estación que sea. Vale. Bueno, pues aquí está Bambam, que parece que ya está bien, ¿no? Es el Bambam amistoso. Casi recuperado. Con la lengüecica afuera y nos mira bien, pero está como un poco apenado. Hay que ver, ¿eh? No le ha ido bien lo de ser demoníaco, Dani. Parece que no le ha ido muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada. Esto lo hemos pillado, ¿ya o no? La hemos pillado. Piso menos cuatro, pone ahí, ¿eh? Luego esto, ¿qué pasa? ¿Alguien te espera en la celda al final del pasado? Claro, sí. Tenemos la llave naranja y hay que abrir esa puerta, nada más. Vale. No, es que estas no se pueden estar. No, esas no. Es la naranja. Vale. Vamos allá. ¿Quién nos esperará? A ver si hay que correr, ¿eh? Pues espero que no. Bueno, pues es nuestro amigo Stinger. Bueno, se ha hecho un poco enano, ¿no? Se ha hecho pequeño. Sí. Un poco raro esto, ¿no? A ver. Atención. Ahí viene. Nos está mirando. ¿Somos nosotros, Canelo? ¿O eres tú? ¿Quién si no? No te preocupes, soy incapaz de hacerte daño. Estoy demasiado débil para hacer algo. Y tienes los tentáculos metidos en tuberías. Al no escucharme irte cuando tenías la oportunidad, has cometido un gran error. Finalmente, después de conseguir mantener a Josh bajo control, tenías que venir y enfadarlo. Esto es tu culpa y de nadie más. Lo decía en serio cuando dije que practicaría el más seguro de los procedimientos. Pero a pesar de todo, tengo algo que quiero mostrarte. Las campanas. Parece que lo necesitas. A ver. Oh, ¿estás despierto otra vez? Realmente eres un dormilón. De acuerdo. Coge alguno de los bocadillos vegetales que hemos recogido y come. Oh, están todos acabados. No me puedo mover, ¿eh? Ay, sí, estamos aquí todos. Ya he consumido mi parte de los nutrientes que hemos reunido mientras estabas en tu letargo. Yo también, lo siento. Oh, mira, se está comiendo. ¿Qué? Dame algo, ¿no? Pero es que es como si tú no estaras. ¿Me está dando un repollo? ¿Ah? Sí, ¿no? Oh. Nunca he presenciado tanta amabilidad viniendo de una araña. Hombre, una araña tampoco es, ¿no? Hombre, si un mollo se estuviera aquí, le habrían encantado estas verduras. Estoy bastante contento de que nos agracie con su irritante presencia. ¿Por qué le odias tanto? Claro que tiene algunos problemas de ira, pero en general es bastante tranquilo. Hemos tenido nuestra buena ración de altercados. El odio es una de las dos emociones que soy incapaz de controlar. ¿Cuál es el segundo? La pena. Oh. Bueno, allí ha habido un accidente, ¿no? Se ha estropeado el coche o algo. Y estamos todos bien. Pero hasta el muñeco enorme aquel. Sí. Del fondo. Y luego te parecen como unas luciérnagas o algo, ¿eh? ¿Eh? Oh. Se ha oído algo raro que viene de ahí, ¿eh? Muchas otras criaturas residen en este ecosistema. Podría ser cualquier cosa. Uy. Oh. Sí, pero ¿qué clase de animal hace ese sonido? ¡Helpme! ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? Pero, pero... Es Chuchu Charles, ¿a quién? ¿Qué hace? ¿Y se lleva a Batman? ¿Qué cosa más rara es esta, tío? No entiendo nada. Ostras, qué cosa más rara, ¿no? ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? Igual se nos ha mezclado algún sueño con otro. Lo sé. No lo sé. Es muy raro esto. Bueno, pues ha sido un sueño bastante raro. No sé. Lo de Chuchu Charles me ha dejado así un poco... ¡Eh! ¡Eh! Es una cinta. Una cinta. Vale. Pues vámonos. Es una cinta de cassette, ¿eh? Sí, sí, sí. La cinta de cassette no vale para esto. No, la cinta a lo mejor es porque se escuchará una música y dejará abrir las puertas. Ni idea, no lo sé. A ver. Vale, pues supongo que sí. Bambán se ha ido ya. Vámonos porque Bambán nos estará esperando, ¿eh? Y ahí, en la cinta de cassette, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Mira. Primera entrada a lo que llamaré los archivos de Toaster, donde se registrará toda la información recopilada. Criminal número uno. Criminal número uno. El caracol fue capturado cerca de las puertas delanteras del reino mientras yo estaba de pazuncia. Bueno, pues parece que han pillado a nuestro amigo, el caracol más rápido de Wisconsin y ahí está. Vamos a... Con Bambán, que estará esperándonos aquí, supongo, ¿no? Ahí en el ascensor. Ahí en las escaleras. ¡Ey! Aquí está. ¿Dónde has estado? He estado esperando un rato. Tampoco me he enredado mucho. La siguiente pieza que necesitamos debería estar en la segunda estación, en el sector de alimentación. Mientras la alimentación no seamos nosotros, la comida, ¿no? Zúmale. Vamos allá. Siento que ahora es un buen momento para presentarnos. Esa que no hemos hecho hasta ahora, si puedes creerlo. ¿En serio? Soy Ufman. Trabajé aquí antes de que todo se viniera abajo, literal y figurativamente. Mis compañeros de trabajo y yo deberíamos de haber hablado antes. Tal vez todo esto se hubiese evitado entonces. Pero de todas formas, mis compañeros de trabajo no eran realmente amigos en esos dos últimos meses, así que habría hecho falta una buena planificación. ¿Alguna vez has tenido esos amigos que de repente se vuelven contra ti sin ninguna razón? Decir que los míos se volvieron contra mí sería un eufemismo. De repente dejaron de hablarme, me olvidaron como si yo fuera algún tipo de monstruo. A veces pierdo los estribos seguros, pero parecía excesivo. Estaba ahí, todavía estoy confundido por decir algo. A ver. Ya hemos llegado. Vale, vamos para allá. Anda, si lleva detrás el... Sí, el robot. El robot ese, raro. Oh, mira, ahí... Espera, agáchate. Si no puedo agacharme. No hay control de agacharse aquí en este juego. ¡Eh, Jumbo! Sí, aquí está Jumbo. Se va a comer los tres brócolis, se los va a comer. Pero ¿por qué me tengo que agacharse? Además aquí... Me hace gracia. Porque al que me agache me va a ver igual, ¿no? ¡Eh! ¿Cómo se ha ido? Se ha deslizado hacia la derecha. O sea, tengo... Eso debe de ser una trampa que el sheriff puso antes. Ah, vale. Por Dios, no puedo imaginar lo confuso que ha sido esto para él. Bueno. Vale, seguimos. Eso no estaba cerrado la última vez que estuve aquí. Aunque no puede ser muy difícil abrirlo, ¿verdad? Bueno, a Opila también lo buscan, ¿eh? Bueno, Opila o Tarta, porque como no tiene color puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Esto se abre. Oh, cuando está oscuro. Y hay un pasadizo que seguro que hay alguna pista que nos indique cómo hacer esa cosa, ese puzzle. Vamos a ver. ¡Wow! Atención. Uy, mira. Si ahí está... Ahí está el bufoncito, ¿eh? Pulsa el botón izquierdo para usar tu juguete. Vale. Aquí tenemos que usar otra vez el dron, ¿no? Bueno, pues tenemos el dron aquí para poder usarlo. Aquí tenemos una bonita puerta que... A ver... Ya le veo. No, pero es... No, es... No, estás... Sí, está ahí, está ahí. ¿Eh? Atravesaremos esta puerta, pero eso será en el siguiente vídeo, porque este se acaba ya. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.